Y es el, como es jueves, es el comentario del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Héctor, muy buenas tardes. Pues querido Joaquín, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Nos amanecimos hoy con una aspirante, una candidata, la candidata de la oposición a la contienda presidencial del 2024. Hay mucha gente, he leído, incómoda con que no se acabó o no se completó el circuito anunciado de la consulta directa, junto con las encuestas que había planteado el Frente. Y pues supongo que tienen razón en que eso es una cosa que debió terminarse. Pero yo creo, Joaquín, que el hecho duro, el hecho fundamental del día de ayer y del día de hoy, es que contra muchos pronósticos, contra todos los pronósticos muy interesados, unos, otros, no, otros genuinamente preocupados, el Frente Pablo-México logró conservar la unidad, vincularse a un sector muy amplio de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, hacer un proceso de elecciones primarias que finalmente pusieron al frente en el primer plano de las noticias y de la atención del país. Y finalmente, a la vuelta de las distintas fases del proceso, dio, nos dio ayer a la calidad más competitiva que había en el ámbito del Frente. Yo creo que esta es la tarea importante que el Frente cumplió. Puso a jugar a la candidata más competitiva que tiene en este momento la oposición rumbo al 2024. Se dice muy rápido, pero hace dos meses esto era simplemente impensable. De manera que pautamos de que apareció aquí una oposición y escogió a la candidata más competitiva que podía tener. No es un logro político, me parece de hecho un logro político extraordinario y que pone a la ciudadanía que no está de acuerdo con la manera como se ha gobernado el país en estos años, pone a esa ciudadanía frente a una opción creíble de oposición y de sustitución del gobierno actual. Y eso me parece a mí que es un bien público de una extraordinaria importancia. El Frente hizo esto, ya visto en su conjunto, con rapidez, porque como repito, hace dos meses realmente no podíamos anticipar mínimamente esto. Yo diría que pese a todas las críticas y la batalla, digamos, de opinión interesada, una, otra, no, otra, genuina, los costos que pagó el Frente por esto no fueron muy altos. Redujo realmente los daños. Y el último daño que redujo fue evitar ir a esa consulta directa, porque por lo que voy leyendo, Joaquín, realmente la capacidad de organización que mostró el Frente para montar esta consulta fue muy baja. No cualquiera se vuelve un INE de la noche a la mañana. Había, por los reportes que uno lee, mucha desorganización, ahora sí que las casillas estaban a medio coser, y el horizonte era un llamado ridículo, caos y a la intromisión gubernamental. Y decidieron, con buen sentido, creo yo, evitar ese desgaste final. ¿Por qué? Porque tenían ya una ganadora clara, más que clara, de la contienda, y la tenían en la encuesta en donde Xochitl Galvez aventajaba por 15 puntos a Beatriz Paredes. Suficiente. No había que prolongar el riesgo de, en una consulta final, pues tener un espectáculo que podía, imprevisible, pero que podía justamente manchar en su último momento, un proceso que ya estaba sobradamente definido y en el mejor sentido definido. ¿Por qué? Porque había caído del lado de la candidata, insisto, más competitiva que hay en el ámbito de la oposición. Entonces, este es el hecho fundamental. El otro hecho que está implícito en lo que acabo de decir es ¿por qué el miedo a la intromisión gubernamental en esta consulta directa? Bueno, porque la intromisión gubernamental es un hecho de la vida de los mexicanos desde que tenemos este gobierno y este presidente. Porque lo que está enfrentando la candidata ahora, o la aspirante, seamos puntuales con eso, para no evitar, para no caer en imprecisiones jurídicas, la aspirante del frente y el frente, lo que tienen por delante, Joaquín, no es una contienda democrática normal. Lo que tienen por delante es una elección de Estado. Y una elección de Estado que está ya en camino. De hecho, la definición de la candidatura del oficialismo de Morena y sus aliados es ya parte de esa elección de Estado. Y el síntoma obvio de esa elección de Estado es el río de dinero que han ido dejando los precandidatos presidenciales de Morena y del presidente López Obrador a lo largo de estos meses. De manera que la candidata del frente y el frente no van a enfrentar nada más a la candidata de Morena y a sus seguidores. No. Van a enfrentar al presidente y su intromisión constante en la elección. Van a enfrentar a los gobernadores del presidente y su operación en contra a la hora del proceso electoral. Van a enfrentar el dinero, el enorme flujo de dinero bajo la mesa que va a soltar el gobierno. Van a pelear, van a tener enfrente toda la operación cómplice de las dependencias del gobierno puestas también en esta elección. Van a pelear contra y hasta van a pelear contra bueno, contra los el uso de los programas sociales para traer votos a la causa del gobierno y hasta van a acabar peleando Joaquín con en varias partes del país con grupos del crimen organizado que se comportan como aliados de Morena y se comportaron como aliados de Morena y de hecho en la elección de dos mil veintiuno. Es contra todo esto que la candidata del frente y el frente van a pelear. De manera que sería una ah por cierto van a pelear también contra contra los medios contra los grandes medios Martín que hasta la fecha pues no sé cómo no sé cómo lo han hecho pero lo han logrado han convertido en una noticia menor el proceso de selección del frente y en una noticia menor también ayer el hecho de que esté aquí ya presente la aspirante pues de la oposición la aspirante que probablemente representa pues quizá la mitad de los comisos del año entrante bueno pues de alguna manera se la ingeniaron para no entrevistarla para no tener reacciones respecto de este hecho para no hacer aparecer el hecho como una noticia política de primer orden y pasó ahí con una notita junto a otra notita indicando que la política de información de los grandes medios va a ser también un obstáculo difícil de vencer para el frente y para la candidata de oposición el el asunto que tenemos que estar claros es que no estamos frente a la contienda democrática de dos alianzas partidistas una inclinada morena y otra inclinada a los partidos del frente no el frente está combatiendo frente al Estado es una es una es una pelea es una contienda entre una fuerza democrática que está montada en sí misma y en sus recursos y una alianza política que está montada en el presidente en el Estado en sus propios recursos como partidos políticos y como y como movilización política electoral con una ventaja enorme no esta no es una contienda pareja esta es una contienda que tiene los dados muy cargados aquí sí Joaquín que no son iguales de modo que una cosa que deberíamos de conservar en la cabeza que nos dedicamos a observar esto es no hacer como que las cosas de un lado se pueden comparar con las cosas del otro comparar tendencias en un lado encuestas en el otro errores de unos errores del otro sí hay que hacer todo eso pero sin olvidar que una de esas fuerzas tiene de su lado la fuerza del estado la decisión del presidente de intervenir la elección la decisión del presidente de llegar hasta donde sea para no perder esta elección entonces no son iguales ya de inicio son fuerzas disparejas abusivamente desiguales por parte del gobierno y sin embargo estamos hablando de un proceso democrático y ese proceso democrático tiene su palabra que decir y sus votos que emitir cuando llegue el momento que esté tan desbalanceado el terreno no quiere decir que el juego esté decidido quiere decir simplemente que ahí está el terreno abierto y que van a los ciudadanos a tener algo que decir en ese terreno y algo que imponer si lo quieren de su voluntad respecto de los cambios que ese terreno debe tener así que en condiciones de dados cargados está empezando aquí la fase final de la contienda por el poder en México la fase que nos conduce a la elección presidencial de 2024 y el hecho el hecho duro la tarea cumplida del frente es que ha podido traer al frente a la candidata de oposición más competitiva que había y este es el hecho Joaquín que me parece digno de ser subrayado pues hoy y en los días que vienen te mando un fuerte abrazo